Fijaos lo que tengo por aquí, esto es un micro lino, un micro coche eléctrico que se va a empezar a ver mucho por las calles, aunque su precio es elevadísimo, de salida son más de 20.000 euros, pero que está muy muy gracioso y muy curioso e interesante, es un concepto de vehículo pues como el biscúter o el iseta del que deriva, un gigantesco maletero aquí detrás y la otra gran característica y curiosidad del producto, que estamos aquí conduciendo y probando con mi amigo Jorge, justamente como te introduces en él, tenemos una puerta frontal, ahí se está abriendo, muy bien, muy bien, gracias y si te parece vamos para adentro, algunos detallitos interesantes, esta banqueta para dos personas super espaciosa, huecos para dejar botellas, objetos, tomas de carga USB, aquí tenéis dos tomas USB más y aquí la instrumentación en esta pantallita, gracias y el cambio de marchas, pronto en sus mejores ciudades.